Vendedores ambulantes y semiambulantes de la explanada del mercado Sánchez Pascuas manifestaron que por órdenes de la administradora del centro comercial Karina Lorena Núñez Medina tendrán que desocupar el sitio, poniendo en peligro su sustento económico. En entrevista para síntesis, vendedores que se dedican a diversas actividades que van desde la venta de fruta hasta la venta de cazuelas u objetos para el hogar, señalaron que sin mayores explicaciones, la administradora les solicitó como primera instancia reducir su espacio de venta a medio cuadro de la explanada. Sin embargo, hace unos días les dijo que eran los únicos días que les quedaba para vender. Al respecto, los comerciantes comentaron que algunos que también tienen puestos adentro del mercado les dio como plazo hasta el mes de enero para desocupar la explanada, mientras que para otros que solo venden ahí en un lugar donde acomodan su mercancía sobre una manta, el plazo es de ocho días. Entre los casos destaca el de una vendedora de frutas, originaria de San Miguel Peras, quien apenas y habla español, quien manifestó que estos son sus últimos días, pues tendrá que irse del lugar. Además, el vendedor de cazuelas dijo tener al menos 40 años vendiendo en el lugar, por lo que al término del plazo no tendrá otra actividad económica para sostener a su familia. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.